En realidad la producción en toda la empresa, en general, no tanto en concentración de minas, extracción, concentración, esto es normal. Lamentablemente por el mercado internacional que está en buenas condiciones, estamos reduciendo, hemos reducido el plan de producción. Una vez que se realiza el embarque, ¿cómo es la nueva producción y cada cuánto se realizan embarques de hierro hacia los distintos puntos del mundo? En principio es una grata presencia la del señor Gobernador, nos hace muy bien a todos los yeralandenses porque hay un claro interés de que se quiere hacer cosas por la comunidad. ¿Qué representa esto cuando sale un barco al mundo con hierro nuestro de Sierra Grande, de Río Negro? Mucho. ¿Por qué mucho? Porque consideramos que desde nuestro lugar tenemos un recurso muy importante que hay que seguir trabajando para poder el día de mañana concretar cuestiones aún mayor a lo que hemos realizado. ¿A qué me refiero? Que es importante que podamos soñar con la industrialización del hierro, es importante que se puedan mejorar cuestiones muy específicas de lo que tiene que ver con la explotación. Muy satisfechas por la visita del Gobernador, era algo que nos habíamos comprometido con las autoridades de la minera y bueno, ni bien llegó el barco que está haciendo la carga ahora, que va con destino a China, el Gobernador cumplió lo comprometido y hoy estamos acá. Y bueno, hemos estado en la empresa, en una reunión con las autoridades de la minera y ahora recorriendo el puerto y viendo en el lugar la carga del barco, que por cierto es imponente, ustedes lo verán, y bueno, es un emblema, por supuesto, de Sierra Grande como lugar minero, como históricamente así se nos conoce, pero fundamentalmente porque es un emprendimiento dentro de la provincia de Río Negro único. Gracias.